Así que se encuentra dinero en una caleta en el Congreso de la República Gloriosa de Guatemala. ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque del canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com. Si en cualquier momento durante este video le gusta, por favor, demócrale su aprobación. Por favor, suscríbase al canal, marca la campanita para ser notificado a todos los videos y por favor, deje un comentario. Pero es que, amigos, la sinvergüenzura es que como que no tiene fin. No tiene fin. Mire que robarle dinero al pueblo y después guardarlo en la misma casa del pueblo donde se hacen las leyes. Es que la verdad es que yo no me explico. Yo no me explico. Y le voy a decir una cosa. Si hay una caleta, van a haber más. Y ahora la gente va a estar mirando, chequeando las paredes, van a sacar los pisos, se van a meter en los techos. Pero es que el descaro no tiene nombre. La corrupción en Guatemala está a un punto donde en el mismo Congreso están encaletando dinero, amigos. Las caletas se supone que son en el campo, en el monte, en un lugar donde no haya nadie para que puedan ir en la oscuridad a sacar el dinero porque están escondidos de la ley. No, en Guatemala los corruptos usan el mismo Congreso del país para esconder su dinero. Robado de buenos guatemaltecos y guatemaltecas que mandan a sus hijos a la escuela, que pagan sus quetzales en impuestos, que van a orar todos los domingos, que mantienen sus casas en orden, que van a trabajar, que cumplen con sus responsabilidades. De esa gente son que estos asquerosos le están robando el dinero. Porque el dinero en esa pared no era dinero ganado honradamente, no era el sueldo de diputados, era el dinero que le han robado a guatemaltecos y guatemaltecas por años. Esa es la corrupción que el doctor Bernardo Arevalo fue elegido para combatir. Esa es la corrupción que el doctor Bernardo Arevalo está tratando y no puede. ¿Por qué? Con solo porras, Rafael Curuchiche, Fridería, estas personas no lo dejan gobernar. Y si no lo dejan gobernar, se podría hacer el argumento que quizás estén protegiendo a esa gente mala que tiene el país en la ruina, que tiene el aeropuerto que parece un desastre. Las calles todas rotas. Mientras tanto, guatemaltecos y guatemaltecas cruzan la frontera El Salvador. Yo estuve en El Salvador el mes pasado, un aeropuerto como cualquier otro aquí en Estados Unidos. Terminales nuevas. Las mejores tiendas. Seguridad por todas partes. Área acondicionada bien frío. Los baños impeques. Yo nunca he ido al aeropuerto de Guatemala, pero me dicen que es una mierda. Perdone que lo hable y lo diga así. ¿Y por qué es una mierda? Siendo que Guatemala es cinco veces más grande que El Salvador. Siendo que Guatemala tiene cinco veces más dinero en impuestos. ¿Por qué? Porque el dinero de buenos guatemaltecos y buenas guatemaltecas no llega para arreglar el aeropuerto, para modernizarlo. No llega para arreglar las calles. No llega para ayudar a la gente de la tercera edad. ¿Por qué? Porque están encaletados en las paredes del Congreso. No llega para arreglar el aeropuerto.